Tributo a Paco, Genaro y Carmencita Quisiera tener mi vida en blanco para empezar de nuevo junto a ti Pero debo aceptar que es too late, que lo nuestro, que lo nuestro, tu mi continuo no puede ser No sé si soy valiente o soy cobarde, quererte tanto y tenerte que olvidar Yo volveré por mis pasos andados, con la esperanza de que tú seas feliz Si yo renuncio a ti es porque te quiero Pero tengo que respetar lo que he vivido Tu amor, cuide de ti, vete muy lejos, tú no mereces un cariño compartido Tu amor, cuide de ti, vete muy lejos, tú no mereces un cariño compartido Nada soy, sin tu cariño, nada soy Nada soy, sin tu cariño, nada soy Enseñado de lo que eres de un cariño, por vivir en un cariño, si no estás más junto a mí Te busqué por todas partes, te busqué Y al no poder encontrarte te lloré Qué dolor, siento en mi pecho, ay qué dolor Te olvidaste de este amor, que hoy no vivirás sin ti Y al no poder encontrarte te lloré Y al no poder encontrarte te lloré Y al no poder encontrarte te lloré Y que te dio su amor, no tiene la dulzura de tus besos, tampoco la ternura de tu amor Ahora nada soy, sin tu cariño Nada, nada, nada soy Por lejos que estés cariñito, ahí, ahí te seguiré Por lejos que andes amorcito, ahí, ahí te encontraré Por lejos que estés cariñito, ahí, ahí te seguiré Por lejos que andes amorcito, ahí, ahí te encontraré Eres mi cielo, mi guía, la estrella encendida de esta pobre vida Otro cariño no tengo, te sigo queriendo con el corazón Sinceramente, sinceramente ¿Ustedes creen que han cantado bien esta parte? Les doy una oportunidad más, ok Entonces dice Eres mi cielo, mi guía, la estrella encendida de esta pobre vida Otro cariño no tengo, te sigo queriendo con el corazón Salude Por lejos que estés cariñito, ahí, ahí te seguiré Por lejos que andes amorcito, ahí, ahí te encontraré Por lejos que andes amorcito, ahí, ahí te encontraré 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 Argumentando que tienes mala suerte Vas contando a la gente la razón de tu frascazo Pero la gente es tan torrida y despiadada Y que no le importa nada se ríe de tu mal paso Pero la gente es tan cruel y despiadada Y que no le importa nada se ríe de tu mal paso Ahora sufres y vives angustiada Y ya verás lo que te toca siempre fuiste boca floja Dice la gente que es tan cruel y despiadada Que si estás abandonado es porque no eres gran cosa Dice la gente que es tan cruel y despiadada Que si estás abandonado es porque no eres gran cosa Y si algún día te acuerdas de mí ¡Todo! Y tú sin piedad te fuiste de mí Sabiendo que te amaba ¡Todo! Voy a hablar en peruan Ya ves lo que te pasó Te creíste el bacán del callejo Te llevaste la blanquiñosa del 52 Y bien hecho porque al año se te engordó Ahora me llamas y me llamas a New York Y me dices Negra vuelve por favor ¿Estás loco? ¿Estás loco? ¡Ah! 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 Y si algún día te acuerdas de mí ¡Ah! 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 Y tú sin piedad fuiste de mí Y tú sin piedad te fuiste de pie Sabiendo que te amaba Te van a ser mal Sabiendo que te amaba Te van a ser mal Sabiendo que te amaba Te van a ser mal Moisito Lama en el piano Te estoy buscando Porque mis labios se hicieran Tus besos de fuego Te estoy llamando Y en mis palabras tan tristes Mi voz es un ruego Te desestimo Ay no, ay no No tiene sentido Iván Iván por el mundo Mis pasos perdidos Buscando el camino De tu comprensión Apiádate de mí Y en mis palabras tan tristes Y en mis palabras tan tristes De tu corazón tan tristes Para llenar el vacío que dejaste al ir y te regresa Regresa aunque sea para despedirte No dejes que muera así decirte adiós Y esta canción es dedicada a la máxima obra del Señor, la mujer Y decimos Mi amor te lo entregué como una rosa roja entre mis manos Mi amor te lo entregué como una flor azul hecha de llanto Y entre mis noches fue tu lusura renovada en tus brazos Y en mis mañanas fue un pecado mortal que me hace daño Si en los infiernos juntos amárete como te amo Que mi corazón nace y muere junto a ti Que no me perteneces, que sé que no me amas Y sin embargo quiero vivir tan solo en ti Que no me perteneces, que sé que no me amas Y sin embargo quiero vivir tan solo en ti Y nuevamente para ellos Para quien sepan quién manda Nosotras pues Claro que sí No me perteneces, que no me amas Si no Si no No Para que sepan todas Con sangre de mis penas Con sangre de mis penas Para que te respeten Pero no me amas Sepan todas Y sepan que tú eres Mi propia diva Que no se atreva nadie A huirarte con la tuya Y que conserven todas Esta habitación Porque mi pobre alma Quiere ser Y no quiero que nadie Porque siendo tu dueña No me importa más nada Que verte solo, mi propiedad privada Mi propiedad privada Mi propiedad privada ¡He dicho!